8 pasos al éxito Hay un proceso llamado MPO, que significa manejo por objetivos. Como tal, nuestra meta es alcanzar lo que llamamos una vida balanceada. Bien, después que puedes establecer una meta, el segundo paso es determinación. Entonces, debes tener una mente firme. Bien, nuestro lema mantenerse firme en la fe es determinación inquebrantable. En términos de determinación, el primer factor importante es vivir una vida autónoma. Después de escuchar las conferencias, puede que pienses, en verdad debería ser el negocio. Soy muy afortunado de haber aprendido sobre Atomy. Le quiero dar a este negocio una oportunidad porque quiero vivir feliz con mi familia en la casa que queremos, comprar un auto nuevo solo para mi esposo y que pueda ir más rápido por los niños a la escuela, al trabajo y no se sienta avergonzado cuando se vea con sus amigos y darle a mis hijos una buena educación y todo lo que puedan desear. Digamos que fuiste a casa con esa idea y le dijiste a tu esposo, cariño, te voy a comprar un auto. Y él empieza a hacer preguntas como, ¿acaso te golpeaste la cabeza? ¿A dónde fuiste para tener esa idea? Estabas ciega, ¿cómo creíste en todo lo que escuchaste? Incluso después de estas preguntas, no debes dejarte afectar por esto y evitar darte por vencida cuando estés en esta situación. Básicamente, no puedes dejar que alguien más controle tu vida. Necesitas tomar tus pensamientos y guiar a la gente alrededor tuyo. Tienes que hacerte cargo de tu alrededor. Entonces, necesitas tener determinación. ¿Tienen determinación? ¿Tomarán control de su alrededor? Bien, muy bien. Eso es. El segundo factor es tener pensamientos positivos. Cuando hablo de pensamientos positivos, no me refiero que lo imposible va a suceder. De hecho, todos en absoluto, deberíamos tener lo que se necesita para volvernos exitosos y adinerados. Así siempre y cuando puedan exhibir las habilidades que poseen, pueden alcanzar el nivel de éxito que quieren. Bien, ¿es posible hacerlo realidad? ¡Sí! Como están aquí, aprendiendo sobre el negocio Atomy, todo lo que tienen que hacer es decirle a la gente alrededor suyo, cosas como hagamos el negocio Atomy, ¿por qué no venir al seminario conmigo? Prueba este shampoo y por último, ¿has probado la pasta dental? Después que les digas, ¿la pasta dental se va a vender porque es buena y económica, la única razón por la que no se vendería es porque no has dicho nada bueno. Bueno, ¿podrás ser exitoso si hablas? ¡Sí! Sí, lo serás. Lo tercero que tú debes tener en mente es que vas a tener que pagar un muy buen precio. Bien, si un agricultor se decide por cosechar 10 bolsas de arroz, el agricultor tendrá que pagar un precio para cosechar las 10 bolsas de arroz que necesita plantando las semillas de arroz, deshiervando los campos y cosechando los cultivos para cada otoño. ¡Sí! Así lo hará. Ningún agricultor imaginará las 10 bolsas de arroz. Luego se sentará para no hacer nada y esperar a que aparezcan en su depósito. Debemos estar determinados a pagar el precio con el fin de alcanzar el éxito que queremos. Cuando le cuentes a la gente de esto, habrá algunas personas que te dirán que es mejor no arriesgarse. No todos van a querer comprar nuestros productos. Incluso, si alguien te rechaza, debes avanzar y hablar con la siguiente persona. Mientras hablas y hablas continuamente con los demás, la gente que menos esperas te comprará los productos. Esa persona podría presentar los productos. Hay lugares donde puedes explicar el negocio, pero debido a tu tartamudeo, preguntan, ¿tienes algún material o catálogo que pueda haber? O puede otra persona explicarme lo mejor. O incluso, puedes darme la página web, echaré un vistazo por mí mismo. Después, te devolverán la llamada diciendo, lo que encontré fue sorprendente. ¿Qué necesito para empezar el negocio? La gente puede incluso pensar. Navegué en la web con respecto a Emohim y me sorprendí con todas las tesis escritas por Kaeri. Deben hacerlo. Y es algo que nadie dudaría en tomar. Será una sensación en la industria de los suplementos funcionales, porque no solo ayuda a despertar tus células inmunes, también tiene componentes funcionales aprobados por el MFDS. Esto no pasa fácilmente. Ni tampoco es un producto normal. Como tal, es posible que alguien más listo pueda volverse un socio. Por lo tanto, siempre y cuando puedas pagar el precio, tú podrás ver los resultados que siguen. Entonces, necesitas tener la determinación de pagar el precio que se debe. Bueno, una vez que tengas esta determinación, el tercer paso es empezar el negocio. Y lo harás escribiendo una lista de la gente a la que quieres presentarle el negocio y los productos. Vas a escribir una lista. Ahora, cuando estén creando esta lista de consumidores, en vez de escribir los nombres de las personas, que puedan hacer el negocio, van a escribir los nombres de las personas que conocen. Bien. ¿Por qué creen que es mejor hacer una lista así? Tiene que ver con algo llamado la ley de la mente propia. La mayoría de la gente dice que no conoce a alguien interesado porque solo piensan en personas que pueden con este negocio. Pero necesitas escribirle a la gente que conoces y contarles lo que haces diciéndoles, empecé a vender cosméticos y también detergentes. Entonces, ¿por qué no me compras todos esos productos a mí? También tengo suplementos funcionales para la salud y pasta dental. Así, estás promoviendo tu negocio al decirles que compren tus buenos productos. Lo que necesitas hacer es decirles, pero en vez de eso, solo te preocupas sobre si quieren comprar un producto o no y si tienen prejuicios o desconfianza al respecto. Muy bien. Prejuicio en término legal. Digamos que un juez piensa que una persona parece un ladrón. Si él tiene este prejuicio, mientras escucha al fiscal o al abogado, el acusado será inevitablemente juzgado. Por lo tanto, si sacas una conclusión basada en tus prejuicios, parecerá como si el abogado defendiera a la persona para hacer mucho dinero. Así que no deben sacar conclusiones basadas en sus prejuicios. Razón por la que no deben escribir los nombres de las personas que puede que hagan el negocio, sino de las personas que conocen. Entonces, ¿cuánta gente conocemos? En promedio, casi todos conocen alrededor de 250 personas. ¿De dónde vienen estas 250? Las personas que asisten a una boda son al menos 250. ¿Son todas esas personas las que asisten a tu boda, gente que conoces o no? Todas las que conoces. Si no las conoces directamente, gente cercana a la otra puede que diga, ¡Ah! Esa persona es tal y tal. Puede que no las veas tan seguido, pero ellas tienden a estar a un grado de separación después de la presentación. Por lo tanto, decimos que todos conocen al menos 250 personas. Puedes empezar organizando la gente que conoces de tu ciudad natal, tus amigos de la escuela, los que viven por tu casa y a tu familia. También puedes añadir gente del trabajo y que viva en tu actual vecindario. Aquellos que conoces de tus grupos sociales y otros que conoces de tu trabajo anterior, quienes fueron al ejército, añadir a sus amigos militares. Cuando escribes a todos los que conoces, tu lista va a tener los nombres de al menos 250. Bien, ya sea que puedas tener éxito en el negocio o no, depende de la velocidad con la que puedas darles información. Fuera de las 250 personas, habrán las que no tengan interés, las que solo comprarán los productos y las que tal vez querrán unirse al negocio. Algunas personas seguramente estarán buscando algún trabajo que les convenga, pero puede que sean mayores para encontrar uno. Otras puede que quieran empezar algo, pero no tienen capital. Habrá algunas que carezcan de las habilidades necesarias para realizar un trabajo. Necesitamos vivir de alguna manera, pero hay mucha gente alrededor de nosotros que necesita trabajar, pero les falta esto o les falta aquello. ¿Qué puedas ser capaz de sugerir para...? Tal oportunidad de negocio es lo mejor que puedes hacer. Bien, no necesitas ninguna habilidad, talento o capital para este negocio, ya que no estás invirtiendo nada, incluso si fracasaras, no tienes nada que perder. Siempre y cuando ellos estén dispuestos a trabajar y tengan determinación para el éxito, lo que harás es hacerles saber rápidamente sobre una oportunidad de negocio donde cualquiera puede ser exitoso. Bien, similar a la importancia de la velocidad con la que informes a los demás, es... Uno de los principios de fundación de Atomy que se enfoca en el concepto de velocidad. Actualmente, encontramos muchos conceptos de manejo que incluyen este concepto y lo llaman manejo de la velocidad. Bien, ¿qué es exactamente este concepto de velocidad en administración de negocios? Digamos que hay dos tubos llamados A y B. Los dos tienen agua saliendo de ellos. Pero, ¿por cuál saldría más agua? Sí. En general, la mayoría de la gente piensa que por el tubo B. Si añades el concepto de velocidad, la situación podría ser diferente. Digamos que el tubo A lanza agua y el tubo B solo escurre. ¿Por cuál saldrá más agua? ¿Saldrá más agua del tubo A? Entonces, en administración de negocios se puede ver el concepto de velocidad si el diámetro de este tubo es el gasto de capital. Incrementar la productividad de una inversión pequeña requerirá del concepto de velocidad, la base del manejo de la velocidad y también otra clase de manejo basada en el tiempo. Por ejemplo, si bebes una taza de café, calculan el costo del café y el costo de inactividad en términos de manos de obra para ver cuál fue el más costoso. Si cuesta unos pocos centavos por segundo, ellos usarían los conceptos que hay de manejo para poder analizar la velocidad. Bien, entonces, el concepto de velocidad para Atomy también necesita incluir la noción del tiempo así como lo usé en el ejemplo anterior. Entonces, la pregunta es ¿qué es tiempo? ¿Pueden decirme qué es? Algunas personas probablemente darían respuestas como tiempo es dinero y trabajo, pero cuando pasa el tiempo y no encuentran trabajo, tampoco el dinero aparece mágicamente en sus bolsillos. ¿Cómo se define el concepto de tiempo? ¿Quién sabe? El tiempo en realidad solo es una cadena de eventos o un acuerdo secuencial de ocurrencias. Básicamente, el tiempo es reconocer lo que va pasando antes o después. Por lo tanto, el concepto de tiempo puede ser visto como un evento. Como tal, si lo que quieres es manejar bien tu vida, para hacerlo, es necesario ser muy bueno en el manejo del tiempo. Si quieres manejar a la perfección tu tiempo y también tu vida, al final, tú tendrás que encargarte de todos estos eventos. Entonces, es necesario tomar la iniciativa para el tipo de ocurrencias que quieres que te pasen. Entonces, ¿por qué hacer este negocio? Sería un trabajo muy importante. Bueno, el trabajo es muy valioso porque no solo tu familia será más feliz, sino aquellos alrededor tuyo también serán exitosos. Hacemos un trabajo valioso creando inolvidables momentos. En términos de estas 250 personas, creamos muy buenos momentos para todos ellos al informarles sobre el negocio Atomy. A algunas personas les tomará muy poco tiempo, por ejemplo, tres meses, informar a las 250 personas. Habrá otras que decidirán solamente decirles a no más de 10 personas al día. Lo que significa que en un mes o precisamente 25 días podrán hablar con 250 personas. En este escenario, ¿el tiempo ha sido comprimido o no? Ha sido reducido porque pasó de tres meses a uno. En realidad, esto no es compresión del tiempo, sino más bien incremento de la frecuencia de ocurrencias. También hay quienes pueden terminar esto en 10 días. Ellos informan solo a 25 personas al día por 10 días y terminan creando los eventos de notificación para las 250 personas. Cuando esto sucede, hay un efecto muy explosivo ya que fuiste capaz de comprimir o reducir el tiempo. Si dejas agua, aire o aceite alrededor, nada pasa porque no hace nada. Pero, si comprimes algo como aire, ¿qué creen que va a pasar? A diferencia del aire normal, el aire comprimido tiene el poder de hacer funcionar equipos y mover bombas de barras de deslizamiento. Bien, de forma similar, si comprimes aceite y lo usas en una bomba hidráulica, el equipo hidráulico tomará el aceite y lo usará para crear más que suficiente poder para levantar objetos que pesan toneladas. Por lo tanto, si quieres exhibir una fuerza similar, no puedes dejar que los sucesos de tu vida simplemente ocurran por su cuenta una y otra vez. en vez de dejar que sucedan de esta manera y puedan llegar a afectarte, tienes que planear los eventos que tú quieras uno y otro y otro y hacer que sucedan durante un periodo de tiempo concentrado. Esto es lo que harás para tener éxito. Entonces, como el tiempo es visto como una serie de eventos, la compresión de eventos esencialmente significa compresión de tiempo, que es usar tiempo cuando ha sido comprimido. Bien, como el tercer paso fue hacer una lista de las personas que conocemos, el siguiente paso sería ahora hacer algunas llamadas. El propósito de hacerlas no es explicar el negocio a otros por teléfono. Tus objetivos son enviar invitaciones y poder así crear citas. Cuando envíes las invitaciones es muy importante que hagas una lista con un número específico de las personas que llamarás por teléfono cada día de la semana. hay muchas muchas personas que seguramente piensan que ir al centro es como ir al trabajo. Algunos van al centro y lo que hacen es hablar, 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 hablar todo el día y luego van a casa a la hora de la cena pero los que nada más hacen esto no llaman y tampoco se encuentran con muchas personas durante todo el día y solo se reúnen o llaman a unas pocas personas al mes. Ellos van al centro como si estuvieran trabajando pero sentarse a contestar llamadas todo el día no es trabajar. Trabajas cuando pasas tiempo llamando y conociendo gente consultando a otros o recibiendo entrenamiento. Todos necesitan y deben ser capaces de simple y acertadamente calcular todo el tiempo que pasan trabajando al día en verdad. Si pudieras ganar al menos 20 mil dólares al mes trabajando día y noche por dos o tres años ¿deberías hacerlo? Si hay gente que hace esto y puede ganar esta cantidad ¿por qué tú no puedes? Bueno como no crees de verdad que es posible que logres vivir con tu familia en la casa que imaginaste y hacer el dinero que has querido la imagen de tu mente es vaga y te impide hacerlo no puedes alcanzarlo porque no lo intentas al intentarlo vas a sobrepasar tus expectativas gracias al principio de la multiplicación nuestro cerebro piensa en términos de suma y no puede multiplicar una vez la maestra real Jeon Su Park me dijo tengo miedo de recibir dinero le dije ¿por qué? ella recibía 10 mil dólares por semana actualizó su libreta de oros pero aún imprimía no la había actualizado porque hablaba con unas personas pero seguía imprimiendo chiquichí, chiquichí, chiquichí. Su corazón se aceleraba y pensaba, wow, ¿merezco 10 mil dólares a la semana por el trabajo que hice? ¿Cómo pude hacer tal cantidad de dinero? Hubo un tiempo en que yo ganaba eso y se siente como si la compañía te enviara la cantidad equivocada. Parece que la compañía lo va a tomar de vuelta pronto, así que lo retiras y entonces lo transfieres a otra cuenta bancaria. Este fenómeno ocurre. ¿Quién hubiera pensado que podrías ser capaz de encontrar algo que te permitiera ganar de 30 mil a 50 mil dólares al mes en tres años? A pesar de que puede parecer algo imposible, ya que crees y trabajas en beneficio de eso, es aterrador porque esa creencia se volvió una realidad, toda una realidad. es mejor no trabajar con personas que siempre están relajadas. Si quieres hervir agua, debe estar a 100 grados Celsius. Si la temperatura fluctúa entre 50 grados, 60 grados, 90 grados, 80 grados, 70 grados, etc., ¿Para ustedes piensan que el agua hervirá? No. Es similar a tener energía cuando traes a cuatro personas, perder fuerza cuando tres de las cuatro no quieren hacerlo, tomar determinación de nuevo después de ir al seminario, continuar haciéndolo para hacer comisión por unas cuantas personas y cansarte debido a que la gente no te mira ni te escucha en lo absoluto. Por eso no puedes llevar a los que te rodean. Como el agua, necesitas sobrepasar los 100 grados para poder hervir. Si quieres quemar la leña junto a ti, primero necesitas estar ardiendo ferozmente. No podrás prender fuego a menos que estés flamante. Necesitas tener deseo por el éxito. La razón por la que no todos tienen esa pasión es porque su amor se ha enfriado. Bueno, necesitas desearlo por la felicidad de tu esposa y hacer lo que puedas para que suceda viviendo bien. Después de llamar e invitar a otros en el paso cuatro, el quinto paso es explicar lo que se refiere al negocio. La primera parte de este paso es hablar sobre la compañía y de los conceptos en los que está fundada. ¿Qué clase de compañía es Atomi? Tomamos los productos desarrollados por Kairi y también fabricados por Corea Colmar, que tiene 100 años de historia, y finalmente los vendemos a un muy bajo precio. Siguiendo nuestra política de Mastiche, el hecho de que Atomi sea una compañía que pueda tomar prestigiosos productos y los venda a un precio que las personas puedan pagar, tiene que estar organizado en tu mente. Sí. Después de eso, necesitas explicar los productos. Puedes organizar la información con relación a los productos que proveemos, como los cosméticos, pasta dental y emojime escribiendo y memorizando unas pocas líneas de explicación para que puedas explicar cada producto en un minuto. Como puede ser confuso explicarlo de memoria, es mejor al menos escribirlo una vez. No lo hagas complicado. Entre más simple sea, es más fácil explicarlo. Esto lo hace más fácil de entender. Es mejor organizar la información de esta manera. El siguiente factor que podemos encontrar en esta categoría sería el plan de compensación o explicación de la estructura de ingresos. Bien. Lo último que necesitas explicar es la visión de la compañía. La visión de la compañía es barrer no solo con la industria de distribución coreana, sino también volverse una gran compañía que entre y barra todo el mercado global de distribución, yendo a países como Estados Unidos, Japón, Canadá, México y también China. Esto es posible ya que Atomi está vendiendo grandiosos productos a bajos precios. Esa es la visión de Atomi. El siguiente es el sexto paso. Después de dar toda la explicación acerca del negocio Atomi, necesitarías hacer un seguimiento y seguir adelante. Para el seguimiento, a menudo se llama a la persona por teléfono y se comprueba dentro de 48 horas. Digamos que vendiste cierto producto. El consumidor posiblemente puede tener una pequeña duda, queja o un malentendido sobre el producto que vendiste. Normalmente, en estas circunstancias muy comunes, se pueden resolver todas sus dudas respondiéndoles de cierta manera. Como los productos Atomi no son reconocidos como otras marcas, mucha gente no estará familiarizada con los productos y tendrán ideas extrañas antes de usarlos. Entonces, es necesario llamar rápidamente a los consumidores y aclarar cualquier malentendido que ellos puedan llegar a tener. Esto puede ser en relación al producto o a la compañía. Puede que tengas un miembro que llenó el formulario para el negocio, pero lo olvidaste y solo pensaste en lo grande que sería tu línea. Después de no escuchar por una semana, le llamas. Ella dice, tuve una discusión con mi esposo. Él dijo que me abandonaría y me dejaría sin nada si hago este negocio, así que estoy triste llorando sola en mi casa. Entonces, si dejas a la gente sola de esta forma, pierden el enfoque y es difícil traerlos de vuelta. Pero si la llamas dentro de 48 horas y te dice que se siente mal después de discutir con su esposo, puedes hablar de eso y la ayudas a superarlo. Cuando llamas una semana después, ella ya habrá decidido no hacerlo y se dará por vencida. Cuando la gente quiere hacer esto, pero se angustia, puedes consolarla en ese momento diciendo, Oiga, ¿cuánto se necesita para la jubilación de su esposo? Tomará medidas para ello, ¿verdad? Entonces pregúntele a su esposo si le puede mostrar los pasos que ha tomado él mismo para preparar su jubilación. ¿Por qué no intentar y explicarle bien todo de nuevo que usted quiere hacer este negocio solo por esa simple razón? Si ella habla con su esposo de eso, él se dará cuenta de cuán sombrío es su futuro. Entonces, puede que ella luego te diga, le dije a mi esposo y él me dijo que lo hiciera. Entonces, puedes estar seguro y ayudarla con su negocio. Por lo tanto, es importante un seguimiento comprobando con ellos dentro de 48 horas. ¿Qué hay sobre seguir adelante? Una vez que reclutes a alguien, necesitas asegurarte de ayudarlos hasta que sean exitosos. Ahora, la mayoría de la gente deja a sus socios después de que compran algunos productos. Cuando parece que el socio está haciendo el negocio, estas personas se enfocarán en su pierna débil y no prestarán atención, lo que causa que nada salga bien. No se distingue entre la pierna débil y la fuerte. En vez de enfocarte en tu éxito, necesitas estar en la mentalidad de tratar de ayudar a los socios que reclutaste a volverse exitosos. Entonces, después que reclutes a un socio, necesitas seguir adelante cuidando de ellos hasta que todos puedan volverse muy exitosos. Después está el séptimo paso, que es consultoría. Otra palabra sería asesoramiento. ¿Sobre qué asesoras? Bueno, asesorías a otras personas con respecto a sus problemas. Bien. Mientras haces este negocio, ¿qué clase de problemas habrán? El primer caso sería no conocer suficientes personas. Muchas personas dirán esto porque lo he escuchado de ellas. Me piden que yo les presente gente. Bien. Aquellos que dicen que no conocen a nadie que esté interesado son a menudo las personas que no quisieron hacer la lista. ¿Quién debe estar en la lista en vez de los que pueden hacer el negocio? Deben escribir los nombres de 250. Por lo tanto, a la gente que dice que no conoce a nadie, deben ser asesorados preguntándoles, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente? No a las personas que tuvieron éxito, o quieres que lo tengan, o incluso amor, sino ¿por quién te sientes más triste? ¿A quién de todos crees tú que le irá bien en este negocio? Si haces preguntas como estas, ellos responderán, ¿o no? Bien. Esa persona podría decir fulano de tal y la escribes. Preguntas por el número de teléfono de la persona y lo escribes. Continúas haciendo preguntas como ¿qué edad tiene? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo vivieron antes? ¿Y cuál fue su trabajo anterior? Ellos a menudo conocen las respuestas. Después de que esto esté hecho y ellos estén por irse, les preguntas, ¿es mejor explicar el producto, la compañía o la estructura de los ingresos primero? ¿Qué es más importante para ellos, el producto o el ingreso? Ellos puede que respondan, esa persona no está interesada en el negocio, ya que tiene algo de dinero, pero puede que compre y use los productos. Entonces explican los productos. También puedes decir, ah, él parece estar pasando por dificultades buscando un trabajo. Así que en vez de hablar de los productos, ¿por qué no explicarle sobre los negocios, ya que esa parte le podría interesar más? Puedes continuar con ¿quieres que vaya contigo? o ¿prefieres hablar con él por tu cuenta primero? ¿Es mejor para ti ir con él o piensas que es mejor que lo invites? Mientras continúas discutiendo con tus socios, ellos te darán las respuestas de una manera ordenada. Con cada una de las personas debes hacer un archivo de registro personal, lo que es conocido como tu diario de asesoría. Bien, usarás todo esto para ayudar a manejar la red de tus socios de una manera tranquila y ordenada para que se entienda. Una vez que asesores a tu socio, puedes actualizar el registro. Así, si alguien en tu línea inferior no conoce a nadie, le preguntas a tu socio sobre la gente alrededor suyo y luego asesoras a cada una de las personas. Muy bien, a partir de ahí es cuando tú comenzarás a indagar en la red que rodea a tu socio. Repitan, indagar las redes alrededor. Bien, excavas las conexiones que rodean a tu socio. Entonces, cuando la gente pregunta a sus patrocinadores pasar a alguien por debajo, el patrocinador ya los tiene en sus líneas inferiores o no tienen a nadie más para enviar abajo. No hay razón para no hacerlo cuando hacen el negocio. Así, no debemos para nada pedirles muchas personas. Pero esto es porque hay un límite sobre cuántos pueden enviar abajo. Pero cuando empiezas a indagar en la red de un socio, puedes encontrar gente y entonces indagar en sus redes con el fin de encontrar más consecutivamente. Es así que podrás encontrar cada vez más y más personas de esta manera tan sencilla. Si escribes sus nombres en simples tarjetas o notas, podrás mantener un récord y constantemente poder indagar más gente en estas conexiones. Bien, en algunos casos, tu socio puede tener más gente, pero ellos no se unirán. A menudo, esto es porque el socio no puede ser capaz de ver la visión o porque ellos no explicaron la visión de la compañía. En otro caso, la gente puede que se registre, pero no hace ninguna venta. La razón por la que no puede haber ventas es debido a que tus socios no lo están intentando. Pero ellos no son usuarios de los productos. Le contamos a los demás no sólo los aspectos técnicos del producto Atomy, sino nuestra opinión antes de usarlo. En general, no puedes hablar con los demás sobre esto porque lo que haces es tratar de venderlo nada más con sólo los aspectos técnicos del producto. De hecho, en vez de hacer eso, puedes decir, oye, probé este cosmético porque escuché buenas cosas y de hecho es fantástico. Deberías probarlo porque de seguro vas a quedar sorprendido. Ellos podrán decir, ¿en serio? ¿Es así de bueno? Entonces, déjame probar uno. Así, cuando ustedes usan los productos, podrán compartir sus experiencias con los demás. Bueno, sería lo mismo, pero digamos, si tú pudieras probar Emohim. Antes de tomarlo, tu cuerpo se sentía pesado y cansado cuando te despertabas. Pero después de tomarlo, te dejas de sentir cansado. Incluso si duermes menos, aún así, tu cuerpo se siente más liviano. Como Emohim te ayuda con tu sistema inmune, ya no te darán tantos resfriados como antes. Y entonces piensas, debo tomar continuamente este suplemento funcional para mejorar la salud. Si tienes esta clase de reacción con el producto, entonces, ¿cómo le vas a contar a los demás sobre él? Puedes expresar tu opinión con, debes en verdad probar este producto. Podrás contarles a los demás sobre el producto así. Sin embargo, si sacas una caja de Emohim y tratas de explicarlo, ellos no sabrán si es un buen producto. Como no estás transmitiendo tus sentimientos sobre el producto, la gente no podrá tomar una decisión sobre él rápidamente. Así, es mejor hablar sobre las características y vender los efectos. Al final, la gente está comprando los efectos del producto, ya que expresas tu sentir sobre lo grandioso que es. Como tal, necesitas usar los productos día a día si quieres que considerablemente suban las ventas. Bien, algunos socios pueden registrar personas y obtener ventas. Pero su organización no va a crecer. Y hay dos razones por las que esto pasa. La primera es debido a no traer gente al sistema. Están haciendo solos el negocio y no traen gente a los seminarios. Si quieres que crezca tu organización, necesitas asistir a los seminarios. Bien, explicaré este concepto con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que tienes un imán. Si pones un clavo aquí y el imán es fuerte, muchos imanes se unirán y algunos se van a caer. Si el imán es débil, solo unos pocos se unirán. Bien, si piensan en el imán, como la habilidad de una persona talentosa alcanzaría el éxito, mientras que una persona sin talento fracasaría. Sin embargo, incluso toda la gente que no tiene talento puede volverse exitosa más fácil si usan este sistema. Bien, entonces, si pueden imaginar esta pizarra como si fuera un imán, los pegarías así. Lo que significa que quieres usar los productos porque son buenos y de bajo precio. Están aquí, ¿verdad? Bueno, le contarán a la gente que necesitan volverse exitosas sobre este negocio. Después de eso, las traes a todas al seminario. Una de las personas que vinieron puede pensar, Debo usar este grandioso producto y contarle a los demás sobre lo bueno que es. Esa persona conseguirá más personas que vengan al seminario. Más y más personas vendrán al seminario y se pegarán a la pizarra. En vez de traer a estas personas a ti, todo lo que haces es invitarlos al seminario. Gente en tus líneas inferiores traerán más gente. Al hacerlo, todas estas personas estarán pegadas a la pizarra y sentadas en los seminarios. Todos estarán emocionados. Como todos están conectados con el sistema informático, ¿qué pasará con tu comisión si ellos asisten al seminario? Tu compensación aumentará más debido a este sistema. Así. Incluso si eres un imán débil. Siempre y cuando puedas pegarte al sistema por tu cuenta. Usar los productos, contarle a los demás lo grandiosos y económicos que son. Y continuamente contarle a pocas personas sobre cómo se debe hacer este negocio de Atomi tan fácil. No importa si no tienes la habilidad de manejar una organización grande o la habilidad de hacer cálculos detallados o la habilidad de repartir los bienes o saber cómo manejar el sistema informático. Si te vuelves un usuario, te vuelves una persona que continuamente les cuenta a los demás y se unen al sistema, los socios en tus líneas inferiores harán lo mismo. Incluso si todas las personas sin talento se unen, este sistema les permitirá a todos volverse exitosos. Como tal, la organización crecerá si la gente quiere participar en el sistema. La otra razón por la que la organización no crece es porque el socio es de mente tan cerrada que mantiene alejada a las personas. Aunque ellos no se dan cuenta, cuando los vemos pensamos, ellos tendrían éxito si no hicieran nada. Pero ellos siguen alejando a la gente. Entonces, el tamaño de este negocio depende del tamaño de tu corazón. Si eres una persona de mente cerrada, tu organización jamás podrá crecer. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estas personas son así? Bueno, la gente las ve de esa manera porque presumen demasiado. El negocio Atomy se trata de cuidar a los demás con humildad. El jefe no debe estar sentado en una lujosa silla gobernando el centro. La cabeza central y los patrocinadores deben estar dando lo mejor para servir y ayudar a la gente que pasa. Cuando le digo esto a la gente, hay algunos que me dicen, mi jefe central es malo, no sirve y no ayuda a los demás. En vez de preocuparse de lo que hace el jefe, mejor puedes hacerlo por ellos sirviendo a los demás el doble. Necesitas pensar sobre todo lo que estás haciendo. Tienes que servir a la gente alrededor tuyo en vez de sentirte demasiado orgulloso. El negocio del mercadeo en red. Se trata de hacer dinero y no únicamente de hacer fama. Este negocio no es sobre tu posición o estatus, pero hay algunos que quieren estar en posición de estatus. Algunas personas quieren ser promovidas apostando y eso no es inteligente. Si quieres ganar dinero, necesitas hacer un grupo de consumidores, porque sin ellos no podrás vender este mes, ni el siguiente mes, ni el siguiente después de ese. Pero estas personas pasarán su tarjeta para aumentar las ventas por un mes con el fin de escribir Maestro Rosa de Sharon en la tarjeta. Otra gente piensa, si él puede, yo también. Quienes no son maestros en ventas se vuelven Maestro Rosa de Sharon. La gente que es así es de mente cerrada. La causa de esta mente cerrada es porque todos los demás parecen estar en una posición más alta que tú. Sin embargo, necesitas bajarte. Tienes que servir a los demás desde un nivel más bajo. Estoy encima de este escenario para que todos puedan verme bien. Pero estoy trabajando duro para servirles a todos ustedes. Bien. Muchos... Muchos presidentes nunca hablan por horas con un micrófono. Pero usen un libreto para decir cosas como... A mis amados miembros de Atomi... Usan este tono de voz y siguen. Los saludo con el gusto y la esperanza de que sus vidas estén llenas de felicidad. Y al final, antes de irse diría... De su presidente, Hank Gilpar. Estoy en este escenario y hablándoles a todos ustedes... Porque gente... Alrededor mío me dijo... Yo creo... Que usted lo puede hacer mejor. Se puede construir más confianza cuando el dueño toma el micrófono. Es mejor que muchos. Así que usted debe hacerlo. Yo respondo... ¿En serio? Lo haré yo mismo. Es por eso que estoy aquí... Poniendo toda mi energía en estas conferencias. Así se sirve a los demás. Cuando la gente alcanza cierto estatus... Ellos no hacen esto como nuestros maestros reales. Creo que están siendo un poco orgullosos. Quería darles un poco a la vez. Pero es importante... Llevarlo hasta el final. Es importante. Debemos cambiar... A la gente de mente cerrada que solo desea estar más alto que todos los demás. No traten... De elevar su orgullo. Tiren ese falso... Concepto de orgullo por la ventana. Cuando conoces a alguien orgulloso, la atmósfera es cómoda. No. Así es. Es bastante incómoda porque cuando alguien dice algo, esa persona estará a la defensiva con orgullo. Especialmente las mujeres, ya que tienen un fuerte deseo de fama. Si se dice algo, siempre parece haber un fuerte espíritu de competición. No estoy diciendo que los hombres no sean así... Pero... Necesitan bajar ese orgullo. En los centros, debes convertirte en la persona que... Haga las tareas difíciles y cuide de los demás. Incluso... La Biblia dice que... La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Cuando ves gente alrededor tuyo, recogiendo basura, haciendo pequeños trabajos y ayudando a los demás... ¿Los llamas personas sobresalientes o los ignoras? ¡Sí! La mayoría de la gente los respeta y dice... ¡Wow! Esa persona es realmente increíble. De hecho, elogiamos a esta clase de personas. Necesitamos bajarnos nosotros mismos como ellos. Puede ser... Mejor incluso recostarnos sobre el piso. Y no... Preocuparnos sobre si la gente caminará por encima. Necesitas pensar... Si eso te vuelve más feliz, está bien para mí que pases por encima mío. E incluso... Estoy dispuesto a recostarme sobre el piso. También debes estar dispuesto a... Sufrir muchas pérdidas. Por eso estarás menos propenso a ser lastimado. La gente está lastimada. Porque experimenta el fracaso. La gente que cree que no sufrirá porque es lista, tiende a ser muy malvada. Si están alrededor es incómodo. Sean personas que sufren pérdidas. Si solo la gente alrededor tuyo sufriera, sería más fácil para ti. ¿Verdad? Si toda la gente que está cerca de ti estuviera dispuesta a soportar las dificultades por ti, no solo podrás pagar lo que no pueden, sino volverte uno de ellos también. Por lo tanto, debes simplemente sufrir las pérdidas para empezar y necesitas vivir la vida con este concepto en mente. En términos de compra de productos, debes estar consciente que 10 a 20% de todas las ventas son errores. Si te dieras a la tarea de investigar el mercado entero solo para encontrar el producto de mejor calidad al menor precio, antes de hacer la compra sería difícil, ¿verdad? Así, puede que te equivoques comprando los artículos incorrectos o comprando algo cuando debiste haber comprado un producto diferente. Si tú ya sabes que vas a sufrir alguna pérdida porque la gente puede comprar el producto equivocado incluso varias veces, entonces se volverá mucho más fácil para ti a largo plazo. Digamos que compraste la ropa equivocada. Sería más fácil para ti si piensas cosas como, es posible hacer una mala compra de vez en cuando. Pero si te frustras y te desanimas o te enojas por la compra equivocada, entonces la que sufre eres tú. Es importante que te familiarices con la idea de la pérdida. Una vez que cambies a la gente de mente cerrada, ¿crecerá tu grupo? ¡Sí! Claro que lo hará. Cuando todos sufren pérdidas, es posible hacer beneficios. Es mejor que no intentes competir con tus socios. La gente lista, usmeará, usmeará y dirá algo como esto. En este caso es así y en otro así, ¿verdad? Reconoces tus errores en esta situación. Después de quebrantar a la otra persona de esta forma, no dirán nada, dirán con la cabeza así. Y luego, no aparecerán la próxima vez. Esto es un problema. Puedes ganar el argumento, pero puedes estar perdiendo un socio. ¿Quién pierde al final? La persona más lista pierde. No hay punto en tratar de ganar. ¿Eh? Incluso si lo que dicen es incorrecto o no tienen sentido. Y sabes que puedes ganar, pero pierdes y continúas porque esa persona estará feliz por haber ganado y continuará el negocio para aumentar las ventas. Pero cuando todo está dicho y hecho, ¿quién es el que gana en realidad? Tú, porque serás capaz de alcanzar el éxito. Entonces, necesitas tener una mente y corazón abierto. No intentes siempre competir y superar a tus socios. Sé capaz de tomar la pérdida. Después de esto, el octavo y último paso en los ocho pasos al éxito es la duplicación. Aunque la duplicación y copia son sinónimos, el concepto fundamental es diferente. Un ejemplo de duplicación sería la clonación de Dolly, la oveja, y no solamente copiar algo. ¿Cuál es la diferencia entre duplicar y copiar? Usaré un sencillo ejemplo para ayudarles a entender. Bien, digamos que tenemos un árbol grande. Si tú haces el mismo árbol usando solo plástico, el árbol de plástico sería una copia. Bien, si quisieras duplicar este árbol, tomarías una semilla de él y lo plantarías en la tierra. Después de un tiempo, brotarán las hojas de la semilla y eventualmente crecerá al mismo tamaño del primer árbol que hiciste. El proceso de duplicación es similar al segundo método. Mucha gente confunde copiar con duplicar porque muchos quieren copiar lo que su maestro real hace. Ellos quieren ser como su patrocinador pensando. Ah, si tuviera un Audi como él, apuesto que reclutaría a mucha gente. O si tuviera 40 dólares al mes, podría llevar a la gente a lujosos restaurantes, manejar un buen auto, usar ropa y zapatos de marca y gastar todo ese dinero y reclutar a muchas personas. Estas personas tienden a estar en deuda. No lo sigan. Entonces, en la duplicación, en vez de tener el Audi como el maestro patrocinador, seguirás lo que la maestra Corona Jeon Su Park hizo cuando comenzó. Ella no compró el auto al principio, no tenía dinero y tampoco sabía del negocio ni de la organización. Así que le dije que mirara el margen al pormenor y vendiera diligentemente. Empezó saliendo a vender lo mejor que pudo. Cuando todos los demás eran diamante, ella apenas se volvía una maestra en ventas y no pudo subir de maestría por algún tiempo. Eventualmente se tardó con sus ascensos y lo demás, pero continuó trabajando duro por año y medio. Un día le pregunté, ¿Simplemente vas a seguir lo que yo te dije paso a paso? Le dije qué debía hacer. Le dije, debes hacer un grupo y manejarlo. Trae algunos consumidores aquí al seminario para que algunos de ellos puedan cambiar y volverse representantes. Dijo, ¿Por qué no me dijiste antes? Después de esa charla, trajo gente a los seminarios y los hizo sus socios. Como había ido a vender productos cuando le dije que todos sus consumidores que habían comprado productos de ella antes se volvieron miembros para comprar los bienes económicos, se unieron al negocio y después se hicieron socios. Ella tenía más socios que aquellos que solo buscaban representantes. Aunque se volvió una maestra rosa de Sharon y Estrella después, ella fue la primera maestra real. Como ella ya había hecho una gran base de consumidores que eran parte de su grupo de consumidores, ella pudo volverse una maestra real rápidamente. Si quieren volverse un maestro real, ¿Qué es lo que deben hacer? Encontrar diligentemente consumidores al vender uno o dos productos e ir donde todos los que conozcan y lograr que usen todos los productos que están vendiendo. Si salen y buscan muchos consumidores continuamente con esta mentalidad, es más fácil conseguir 100 consumidores que volver representante a una persona. Ese representante puede que compre los productos una vez y no los use por un tiempo. Sin embargo, los consumidores comprarán shampoo apenas se les acabe y no pueden vivir sin pasta dental tampoco. Podrán encontrar rápido 100 o 200 consumidores porque la gente seguro informará a otros acerca de lo bueno que son estos productos de Atomy. Cuando todos estos consumidores compren la pasta dental cuando la necesiten, todos los PBI compensaciones mantendrán tus ventas y serás alguien que gane de $2,000 a $4,000 dólares al mes. Cuando ganes de $2,000 a $4,000 dólares al mes, tus líneas inferiores te verán y querrán también volverse maestros en ventas encontrando consumidores. Lo que te hará un maestro diamante que gane de $4,000 a $10,000 al mes. Estos son los principios básicos cuando se hacen negocios. Por favor, recuerden que la duplicación no es igual que copiar, que es tratar de imitar a las personas que les está yendo bien en Atomy. En cambio, la duplicación es seguir cada uno de los pasos de lo que esta gente con esfuerzo pudo lograr tres años atrás. En la duplicación es importante volverse una buena copia original. La duplicación solo será exitosa si eres fuente de una buena copia original. Sin embargo, si piensas, todos mis socios estarán en graves problemas y son igual que yo. Eso significa que hay algo muy malo, ¿verdad? Pero si piensas, espero que todos mis socios sean como yo porque soy bueno, espero que continuamente usen los productos, los vendan muy bien e inviten a la gente a los seminarios como yo lo he hecho, entonces serás exitoso. Cuando te miras a ti mismo y piensas, si mis socios son todos así y actúan de esta forma, creo que será un gran problema y fracasaremos. ¿Qué debes hacer para cambiar? Necesitas cambiarte a ti mismo porque tú eres la fuente original y todo se duplica a partir de eso. Así, a menos que cambies, no puedes cambiar a la gente que está alrededor tuyo. Muy bien, ya todos han escuchado perfectamente los ocho pasos al éxito de Atomy. Ahora bien, si hacen el negocio siguiendo estos ocho pasos, todos ustedes aquí podrán volverse muy pronto un maestro real. Podrán hacer un gran grupo de consumidores que compre 2.5 millones de pebes en bienes rápidamente con ventas adicionales hechas por algunos de sus consumidores para ayudar a mantener su maestría en ventas. En realidad deseo que cada uno de ustedes pueda vivir con mucha esperanza debido a Atomy. Gracias a todos por escuchar.